Música Bienvenidos amigos del canal, bueno vamos un poquito con la polémica que hubo anoche entre Kiko Matamoros y Rosa Villacastín os voy a ser totalmente sincero y objetivo lo que yo pienso, no me voy a dejar guiar por que alguna vez Kiko Matamoros haya estado defendiendo Antonio David ni porque Rosa Villacastín lo esté haciendo bien por Twitter sinceramente que creo que los dos en mi opinión no han estado bien, en mi opinión creo que los dos han fallado en cosas en la discusión con respecto a lo que estaba planteando Kiko Matamoros, os pongo un poco en situación, en contexto para quien no haya visto el programa, en quién es mi padre, bueno el programa de Carlota Corredera en el cual Kiko Matamoros está explicando que no sé por qué ese afán de querer conocer a Julio Iglesias, a su padre cuando, supuesto padre, perdón, cuando no se habla muy bien de que ese padre se haya portado muy bien con sus hijos es decir, que ni siquiera, o sea, que le sentó mal que su hijo se dedicara a la música que por detrás va hablando muy mal de su hija y ahí fue un poco cuando Rosa Villacastín lo insultó, sinceramente lo descalificó, podríamos decirlo así le dijo machista y yo creo que directamente, no, pero tú es que eres un machista, es que es lo mismo que has hecho tú vamos a ver, es cierto que Kiko Matamoros no es el mejor padre, él lo ha reconocido pero ni una cosa ni la otra, es decir, ni tú tienes por qué quitarle la ilusión a ese hombre de conocer a su padre, independientemente de que luego lo conozca y diga mira, pues simplemente, es que hay que empatizar un poquito todo el que no conoce a su padre o a su madre, por los motivos que sean y no lo conoce, el afán de los hijos, lo hemos visto en estos programas de conocer a los padres y demás, como hay una cosa que te quiero decir y demás, a ver, su afán todo es saber quién es tu padre o quién es tu madre aunque sea para darlo un beso, aunque sea para reprochárselo los motivos da igual, la cuestión es que todo el mundo quiere saber su procedencia es lo lógico, es lo normal, incluso aunque tenga unos padres que lo han adorado lo han querido desde chico, eso no quita que ellos quieran quitarse la espinita de saber quién es su padre en este caso, este hombre decía que aunque lleve 30 años aunque lleve 30 años luchando en los jugados realmente es algo más que han llevado sus letrados que él realmente no se ha estado partiendo la cabeza por eso simplemente que es algo que ha estado ahí desde que él es joven y lo ha estado llevando, siguiendo pero que no es algo que le haya quitado el sueño es algo que se refería un poco y ya luego, insisto, creo que Kiko Matamoro no tiene por qué, lo ha hecho mal en el sentido de no tiene por qué quitarle la ilusión de conocer a su padre otra cosa es que después, una vez, conociéndolo no como persona pública, sino en la intimidad no le caiga bien, o haya reproche, o haya cosa y luego no quiere tener relación con él pero bueno, ya se ha quitado la espinita es decir, aquí Kiko Matamoro creo que no está bien al igual que os digo que Rosa Villacastin tampoco está bien cuando se pierde la argumentación y descalifica a Kiko Matamoro independientemente de que sí, también me pueda parecer a mí que tiene muchísimas actitudes machistas pero yo no soy nadie para descalificar a nadie yo creo que ahí perdió toda la argumentación que ella quería exponer la perdió ahí, ¿no? así que nada, es lo más que os puedo contar lo más brevemente resumido que os puedo contar dejarme vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo